Tenemos invitado de lujo, hoy es un día bien interesante con los invitados que estamos teniendo y porque nos está acompañando directamente desde la alcaldía de Sabaneta, el alcalde, Aldel Cruz. ¿Cómo ha estado, alcalde? Bienvenido. Un saludo muy especial para ti, Andrea, María Andrea, José, a todos los televidentes. La verdad, muy feliz. Ya llevamos nuestros primeros días de fiestas y se acercan unos eventos muy especiales este fin de semana, así que este espacio será muy importante para nosotros contarle a la ciudadanía qué es lo que viene. ¿Motivos de celebración? Muchos, alcalde, pero usted tiene uno que hay que contar, que hay que mostrar, que lo llena de orgullo. Cuéntanos de ese premio de inclusión social, alcalde. Bueno, ese fue un premio muy especial para nosotros. La población con discapacidad de nuestro municipio viene siendo protagonista en los diferentes aspectos y hemos logrado organizar un programa muy especial con el apoyo de la empresa privada. Esto es una alianza público-privada. Estamos cogiendo a nuestras personas con discapacidad. Les estamos enseñando competencias básicas para el empleo, a identificar los colores, a doblar sábanas, a empacar. Les estamos enseñando cómo presentarse a una entrevista de trabajo. Pero luego nos fuimos a tocarle la empresa a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, para que entendieran que las personas con discapacidad también son valiosas para el mercado laboral. Y hoy tenemos 57 personas con discapacidad trabajando en las diferentes empresas de nuestro municipio. Cuando dices discapacidad, alcalde, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son esas capacidades múltiples, digamos, para hablarlo en el sentido... Personas con síndrome de Down, personas con movilidad reducida, personas con silla de ruedas, personas que tienen alguna prótesis. Es decir, cualquier tipo de discapacidad que puedan tener nuestras personas que asisten al CAI-PD, estas personas hoy están siendo preparadas por un equipo interdisciplinario para poder ser útiles en el mercado laboral. Pero lo más bonito de esto ha sido la acogida que ha tenido con nuestros empresarios y nuestros comerciantes. Es fácil para cualquier turista llegar a uno de nuestros restaurantes y encontrarse con que el mesero o la mesera es una persona con síndrome de Down. Como pasa con Doménico, por ejemplo, donde Llegas y Yelince es una de las meseras estrellas de ese restaurante, de esa panadería. Y la gente pide que sea ella la que vaya y los atienda. Este proyecto lo conoció Inclusocial. Nos presentamos en una convocatoria donde se presentaron más de 450 alcaldes en el país. La línea más competida es la línea de discapacidad. Nosotros teníamos la confianza que con este programa podríamos visibilizar a nuestras personas con situación de discapacidad y traernos ese galardón para Sabaneta y así fue. Y a Dios gracias el pasado viernes en una ceremonia muy bonita en el Hotel Moish, en Bogotá, pues logramos traer este galardón, la estatuilla en bronce de Colombia, no solo para las personas con discapacidad, sino para nuestra ciudad. Eso es un reconocimiento para Sabaneta. ¿Cuántos eran los galardonados por categoría? Fueron 40 alcaldes en total que se galardonaron en la ciudad de Bogotá, a los cuales se les entregó ese reconocimiento en diferentes líneas. Habían proyectos en el tema de la mujer, habían proyectos en el tema de emprendimiento, habían proyectos también en el tema de placabuellas para conectar a las comunidades más lejanas con el casco urbano. Habían diferentes líneas. Nosotros decidimos apostarle al tema de discapacidad adulto mayor, niñez, nosotros le apostamos al tema de discapacidad que es una de las líneas más competidas y bueno, y logramos traer el galardón para nuestra ciudad. Vamos a celebrar al alcalde. Y usted está en fiestas, mire qué tan bonito.